Oye, las calles son de todos, no puedes agarrar tres metros, no son tuyos. Vista panorámicamente, pues es una ciudad muy difícil de habitar. El espacio público todavía sigue siendo una conquista por hacer en esta ciudad. Para empezar, fue fundada en un lugar imposible. Cortés cometió el capricho de fundarla en un lugar donde no había, no tenía por qué estar una ciudad. Lo hemos pagado hasta la fecha con las inundaciones, con lo que cuesta el agua, con los sismos, con los efectos de los sismos, porque no era un lugar donde pudiera existir una ciudad y mucho menos una ciudad de esta naturaleza, una ciudad que iba a extenderse para cubrir por completo los montes que la coronaban y que la rodeaban y que según Motolinía eran las que le iban a dar fama, ¿no? México, qué tales cerros te cercan y coronan, ahora con razón volará tu fama, decía. Esos cerros verdes y azules que se veían a la distancia desaparecieron para siempre por calles sin pavimento, por colonias que treparon con un color monótono, una grisura monótona donde no hay acceso a la belleza, donde no hay acceso a lo verde, donde no hay acceso al descanso, donde todo parece solamente polvo, carencias, necesidades, etc. ¿Qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarles en esta emisión del Observador y hoy vamos a tratar un tema fascinante, no por ello menos complejo. Vamos a hablar sobre la Ciudad de México, una ciudad a la que muchos amamos y otros no tanto por la gran cantidad de problemas que se presentan día con día. Así es que hoy tenemos un panel excelente justamente para hablar de este tema y hoy particularmente nos vamos a enfocar algo que nos preocupa seguramente mucho como a usted, como a mí, como a tanta gente, el tema de la movilidad en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. César Cancino, muy buenas noches, me da gusto saludarte. El gusto mío, como siempre, Jacaranda, buenas noches. Tema importante, no es verdad, la ciudad más poblada del mundo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es su movilidad? ¿En qué nos encontramos? ¿Y qué solución va a tener si es que la tiene y que estamos tanto contribuyendo los ciudadanos? Así es, y tenemos, como decía yo, invitados de lujo. Bueno, primero presentamos aquí al arquitecto Felipe Leal, seguramente usted lo identifica. Él es arquitecto egresado de la UNAM, también fue director de la Facultad de Arquitectura. Bueno, pues le agradecemos mucho que esté con nosotros compartiendo la mesa esta noche. Muchísimas gracias. Tenemos al doctor Coulomb también. Lo saludamos con mucho gusto, por cierto, quien es sociólogo y doctor en urbanismo y quien fuera parte importante como director general del Fidel Comiso del Centro Histórico. Bienvenido. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Decíamos hace un instante que el tema de la movilidad, del transporte, es una de las cosas que más nos aquejan a los ciudadanos y por el cual estamos muy preocupados. Yo quisiera preguntarle, porque pareciera que hay toda una contradicción, leí hace poco que en los últimos 20 años se ha prácticamente triplicado el parque vehicular. Yo me pregunto, ¿cómo podemos leer esto cuando la autoridad y los ciudadanos parece que van caminando en direcciones totalmente contrarias en este tipo de problemas? Bueno, son problemas mucho más complejos que no necesariamente las políticas urbanas, sino políticas también financieras y económicas que facilitaron, a raíz de los créditos, la obtención de los vehículos particulares. O sea, por un lado, las políticas, digamos, financieras, hacendarias, que hicieron mucho más asequible la adquisición de vehículos, como en otras partes del mundo sucedió también. En China sucedió un fenómeno natural. Y por otro lado, una conciencia sobre las condiciones del espacio público y cómo se puede mejorar también el transporte público en la Ciudad de México, que sin duda hay esfuerzos, porque bueno, se hizo la línea 12 del metro, se hicieron las cuatro líneas del metrobús, que es un sistema que ha dado resultados muy, muy buenos en la ciudad a nivel de la movilidad. Faltaría mejorar muchos otros esquemas de movilidad, que no únicamente es el automóvil, hay que ofrecer, hay que dar una variedad mucho más amplia al habitante. Desde, lo primero, la infraestructura peatonal, las banquetas de tu entorno. ¿No hay banquetos? Están en pésimas condiciones. Digo, quizás habrá más bicicletas que banquetas. Sí, bueno, las banquetas, en términos generales de toda la ciudad, si lo vemos como un todo, las banquetas no pasan la prueba, están en muy mal estado, es algo que no se ha considerado al peatón. Entonces, no se puede propiciar una mejor condición peatonal y cortar distancias, porque también hay factores de carácter cultural en el cual casi todos quienes tienen vehículo lo quieren hacer en el automóvil o quieren llegar a la puerta del destino en el automóvil y no sacrifican unas cuantas cuadras para caminar. Y podemos hacer muchas actividades caminando. En la Ciudad de México se hizo eso mucho todavía hasta los años 60, se caminaba a distancias mucho mayores. Entonces, tenemos que, se tiene que mejorar considerablemente la infraestructura peatonal, banquetas, así de sencillo, ¿no? Y darle una condición al peatón mejor. Lo que dices es muy importante, ¿no? Es el tema de las banquetas, pues sí, cómo vas a caminar, cómo te apropias de las calles, si te caes o hay una cantidad de accidentes. O ser banquetas que no están en buenas condiciones también. Para nada, ¿no? Rotas, con hoyos, con registros perdidos, con guarniciones altísimas donde las personas no las pueden librar. En fin, no hay una cultura realmente del desvanecimiento de la banqueta y de librar al peatón de tantas barreras físicas. Con este primer punto, doctor René, ¿somos una ciudad vulnerable? ¿O en qué fase nos encontramos según su experiencia y su punto de vista? Sí, somos ya muy vulnerables por muchas razones. Si tomamos el tema que estamos discutiendo ahora de la movilidad, primero yo creo que habría que plantear un desafío, ¿no? ¿Por qué dejar de lado esta cuestión que nos tiene preocupados hoy en día de las marchas y todo esto? Bueno, la movilidad es un derecho. Bueno, dentro de lo que algunos militantes de la ciudad planteamos como un derecho mucho más amplio, que es el derecho a la ciudad misma. Pero este derecho a la ciudad lo tenemos que declinar. Uno de los derechos es el derecho a la movilidad. Y efectivamente lo que nos sucede con las marchas y los platones, etc., es que de pronto aparece una confrontación entre este derecho a la movilidad, que todos tenemos, y el derecho a la manifestación, que también todos derechos tenemos, aunque en este caso algunos solamente lo están exigiendo como derecho. ¿Cómo compatibilizar en este caso estos dos derechos? refieren ciertamente al desafío que tenemos sociedad y gobierno para avanzar hacia una gestión más democrática de la ciudad. Una cosa que personalmente me preocupa mucho es que efectivamente hemos mejorado en algunos aspectos el metrobús, hemos mejorado en torno a las bicicletas, que refiere a un 5% de los usuarios de la ciudad. Pero nuestro problema es que de pronto el arquitecto Felipe Real dice, bueno, es una especie de onda expansiva. Empezamos por el centro. Estas innovaciones muy importantes de rescate del espacio público, que es muy importante para nuestra movilidad. Las calles peatonales, bueno, es el edén de la ciudad, por decirlo de alguna forma, porque de pronto es la peatonalización total tipo madero, es ya dar el espacio al peatón, con un problema incluso de saturación de este espacio, por el hambre que los ciudadanos tenemos de tener un espacio para... Es que el caminar es un gozo, que hemos perdido muchos de nosotros porque ya no lo estamos haciendo. Las banquetas justamente, que es uno de los artefactos para caminar, ya prácticamente están cancelados para muchos de nosotros y sobre todo, en mi caso también, para las personas de la tercera edad. Es lógico que las innovaciones, y las hay desde hace un buen tiempo en esta ciudad, busquen tener una visibilidad, y la visibilidad, lo mismo que buscan los que manifiestan hoy en día en el mero centro de la metrópoli y de la República Mexicana, diría yo, es también lógico que el gobierno busque lograr esta visibilidad de sus acciones en eso que es el centro de la metrópoli. El espacio público todavía sigue siendo una conquista por hacer en nuestra ciudad, porque en los hechos, nuestra historia, sobre todo reciente, es la pérdida constante del espacio público. Entonces, tenemos que rescatarlo, y esto plantea un problema de gobernabilidad. Es decir, doctor, nos ha faltado o ha sobrado un gobierno autoritario complaciente, entendiendo que solamente hay intereses para poder corresponder, en el caso de algunos espacios públicos, ya nos hablará también sobre los famosos parques, parques de bolsillo, o la colocación de teléfonos públicos, y que no hay espacios, o más espacios para los peatones, más que en el centro histórico que cada vez que se congestiona con las marchas, pues simplemente el espacio ya no existe. Es lo que la gente, más allá de lo inmediato de la coyuntura, nos obliga a los ciudadanos a reflexionar. O sea, en la actualidad se nos está diciendo que la disyuntiva es tolerancia o represión. Estamos metidos desde hace mucho tiempo como sociedad en lo que yo llamo la polarización de blanco o negro, o toleramos o reprimimos. Es tiempo ya de empezar a dibujar grises, es ni blanco ni negro, empezar a conciliar con grises, gama de grises, lo que efectivamente puede ser, en un momento dado, la libertad de expresión, y por otro lado, el derecho a la movilidad. Se ha construido con la historia, se ha regado sangre durante muchos años y durante muchas etapas de nuestra historia de México, y consideramos que aquí está el corazón, y aquí es donde se tiene, y además aquí se toman las decisiones en todo México, y desde el escritorio, pues, y con gente que conoce o no conoce México, o a lo mejor se va con la idea de que México es esta ciudad, y México está atrás, más allá de las montañas, México está, si quieren, hasta abajo de las piedras. La Ciudad de México concentra las más diversas protestas, marchas, manifestaciones y plantones. Bueno, principalmente porque ahorita las demandas son de orden federal, y tenemos que venir acá, porque aunque estemos en el Estado, ahí no se soluciona nada. Los diamantes de alguna marca, las alhajas de los portales, temen la presencia del contingente. Las cortinas de los grandes almacenes se mantienen abajo sobre algunas calles, mientras los autos buscan salida, como pequeños ratones en asfixia. La razón por la cual tomamos este tipo de acciones es porque minimizan nuestro momento. Dicen que nosotros somos muy poquitos los inconformes, contra una gran mayoría que están conformes con todas estas reformas. Y de alguna manera tenemos que hacernos, tenemos que hacer ver que realmente nuestras demandas son justas. En tanto, el que se atrasó en una cita, perdió el vuelo, llegó tarde al trabajo, o perdió la vigilia en espera de recuperar la marcha, se pregunta, ¿con qué derecho? El investigador de la UNAM, Víctor Martínez Bulegoiri, escribe que con el derecho de los artículos sexto y noveno de la Constitución mexicana, que conceden la libertad de expresión y de reunión. Pero el mismo, Bulegoiri, señala que los gobernantes deben ejercer autoridad en un marco de respeto a los derechos humanos en beneficio de todos. Y el tiempo corre. A ver, siempre nos tienen así a la expectativa de que en esos días vamos a abrir esa negociación, ya tenemos resultados, la firma de unas minutas, y en realidad no se dice nada, o sea, no nos dan ninguna respuesta. La concentración de poderes en la capital del país hace de su vulnerabilidad una tentación, enloquecerla. Pues no nos oyen, no nos oyen, y lo que quieren ellos es presión, pues presión van a tener. Sí, la táctica histórica de la coordinadora ha sido, pues, movilización, negociación. Sabemos que ha oído sordos, los veo, pero no los oigo, ni los veo ni los oigo, ¿no? Y esa política, pues, este, en realidad ha permeado en el descontento de las bases. El animal pesado que es la Ciudad de México se mueve con lentitud. Cualquier desorden en su funcionamiento degenera en caos. La lluvia, las manifestaciones, los accidentes, los bloqueos, las fallas en el drenaje y hasta el mejor de los conciertos. Nunca tan ajena como cuando la llaman Chilangolandia y nunca tan propia como cuando la llaman Ciudad de México. Es, a pesar de todo, una buena madre. Le dan carcacha y se les retacha. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos aquí al observador a hablar, pues, de este tema fascinante, la Ciudad de México y su movilidad. No se vayan. Hay un texto de Manuel Paine que dice que si alguien se fuera de la ciudad solamente 10 años y regresara, difícilmente podría encontrar o recordar la ciudad que abandonó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!